Gracias a todos por estar aquí. Buenos días a todos. Me atreví a dar esta entrevista porque sé que esto era lo que quería ver. Perseguí a todos ustedes, a todos los medios, muchas gracias. Siempre han estado con él, han abrazado, han acompañado a cada momento y él siempre habló con la verdad. Y siempre dijo toda su situación y todo lo que pasaba. Y siempre fue ese hombre transparente, entero, de luz y de mucho amor. Ana, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras tú? En esos últimos años, y él lo decía abiertamente con nosotros, que estaba más enamorado que nunca, que pues fuiste y seguirás seguramente siendo parte importante de la vida de ellos. Así es. Creo que la vida y las cosas siempre pasan por algo. Y para mí haberlo encontrado en mi vida y en su camino, nos complementamos muchísimo y por eso es tan doloroso poder decir adiós a un ser de luz. Pocos hombres como él, pocos, que a lo mejor muchos lo pudieron contactar y sé que muchos supieron de su luz y de su amor. Yo les pido que... Ana, ¿habrá alguna misa? ¿Cómo será esto? No, vamos a hacer una ceremonia aquí. Nosotros, espiritual, no, no va a haber un Israel. Creía en Dios, en el jefe, como él le decía. Ok. En todas las dimensiones. Él no creía en una religión, porque para él la religión te limitaba. Y él cree que, aunque tú seas una religión, yo sea otra religión, tú eres otra religión, todos somos uno solo. Y todos somos espíritu y todos vamos hacia la misma dirección. Hacia Dios, hacia el jefe. ¿Sus cenizas te las quedas tú, su mamá? Sí, me las quedo yo por un momento, porque después llevaremos a Norbert, su papá, que no nos dio tiempo tampoco, a Norbert y a Fer, al mar, como ellos nos querían. ¿Te pidían algo especial para sus hijos, Paolo y Luciano? ¿Cómo? ¿Te pidió algo especial para sus hijos? O te encargó a alguien. Que los amara y que los cuidara. Que los seguiría viendo. ¿Pudieron los niños despedirse antes de que partieran? No. No, 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 no. No, 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 no.